¿Estás buscando renovar tu imagen manteniendo tu estilo? En Erika Salón y Barbería te podemos ayudar. Ofreciendo cortes para damas, caballeros y niños. Peinados para toda ocasión. Highlights, queratina, secado y planchado. Cortes y diseño de barba. Paquetes para novias y quinceañeras. Te cuidamos y te consentimos como tú te lo mereces. Depilación, uñas acrílicas, manicure, pedicure y muchos servicios más. Visítanos en 8707 West Brow Street, Henrico, Virginia. Lunes a jueves 9.30 a 7 pm. Viernes y sábado 9.30 a 5 pm. Erika Salón y Barbería. Porque la vida es demasiado corta para tener un pelo aburrido.